No es secreto para nadie que el crimen organizado, sus grupos y bandas se hacen presentes todos los días. Solo vean lo que pasó el fin de semana. Desde que empezaron a surgir estas organizaciones dedicadas a profesionalizar el crimen, el gobierno mexicano desde los 80 hasta la fecha, en todos sus niveles, ha sido omiso, si no es que cómplice, en dejarlos crecer. Y ahora estamos en un punto donde un cártel puede llegar a tener mejor armamento que el ejército. Es tal extensión de sus operaciones que difícilmente lograríamos mapearlas, así nada más de, oye, yo creo que aquí iba tal y nada. El ejército lo sabe y gracias a las guacamaya, ahora también nosotros. Según la revisión de 50 reportes de inteligencia que fueron echando, les echaron un ojo y publicados el fin de semana, el 72% del país tiene presencia de uno o más grupos del crimen organizado. En 1,058 de los 2,446 municipios se tienen operaciones de cárteles criminales. En total, las autoridades han logrado identificar 80 grupos y 16 bandas. O sea, casi 100, vaya, casi 100 organizaciones criminales. Hay estados que ningún rincón se salva de tener presencia criminal. La Ciudad de México, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California y Tamaulipas tienen registro de que en cada metro cuadrado de su territorio hay delincuencia organizada. El que resalta como el rey de los cárteles es el cártel Jalisco Nueva Generación. Por sí solos están en el 20% del territorio, pero gracias a sus alianzas y a sus modelos de franquicia que alguna vez les conté aquí, están por todos lados, literalmente. Aunque curiosamente el que más controla, el que controla más extensión de territorio es el cártel de Sinaloa o del Pacífico. La cosa es que depende cómo queramos medir la expansión o la presencia de un grupo criminal. Por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación está en 457 municipios que suman en total 256,845 kilómetros cuadrados. Pero el cártel de Sinaloa está en 233 municipios, menos que el de Jalisco, pero ellos cubren 681,689 kilómetros cuadrados. Casi el triple de lo que cubre el cártel Jalisco. La cosa es que la corona del cártel más extendido y peligroso se la disputan entre estos dos, entre ellos se van dando de trancasos. Y además de eso, el ejército tiene muy bien identificados quiénes son los líderes de cada grupo. O sea, si tontos no son, las labores de inteligencia parece que están bien hechas, ¿no? Se sabe. El tema ahora es que se actúe en contra de esos grupos. Eso es lo que ha fallado desde hace 40 años y ese fallo nos ha costado muchísimo en temas de dinero y de vidas. Gracias. 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 Gracias.